Buenos días mis queridos amados y extrañados hijos del grado quinto y qué rico al vernos a encontrar por este medio nuevamente y vamos a alabar a bendecir y a glorificar a Dios por este nuevo encuentro por esta nueva experiencia vamos a pedirle a Jesús y a Marcelino Champañá que sean ellos los que sigan acompañando orientando este proceso de formación virtual que hemos venido teniendo durante el transcurso de esta cuarentena vamos a pedirle a mamita María que siga protegiendo a nuestros seres amados con su manto a esos que salen de casa para poder traer el sustento a casa que se arriesgan todos los días vamos también a pedirle que siga protegiendo a los que quedamos en casa espero que hayan disfrutado este tiempo que lo hayan aprovechado para seguir compartiendo con esos seres tan maravillosos que son papá mamá nuestros hermanos nuestros abuelos nuestros tíos nuestras mascoticas cierto entonces que sean lluvias de bendiciones que sean lluvias de prosperidad de amor de unidad en este tiempo que hemos estado allí en casita descansando un poco quiero que hoy oremos de manera diferente oremosle al padre por medio de esta canción entonces los invito para que en unos segunditos meditemos esta cancioncita pero que la vemos a dios desde esa religión que cada uno de ustedes profesor desde esa religión que me inculca papá que me inculca mamá mis abuelos de no importa el credo no importa la iglesia lo que importa es que nos une una misma fe una misma creencia en jesús cierto en el padre dios eso es lo que nos une como muy 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 buenos seres humanos que es lo que estamos construyendo en estos momentos de formación excelentes seres humanos excelentes personas excelentes creyentes y que como les decía nos une una misma fe entonces oremos al padre por medio de mamita maría buena madre estoy aquí quiero dejar te quiero hablar buena madre has sido tú con sencillez creyente fiel en tu regazo quiero estar cerca de ti como un pequeño te daré todo mi ser acéptalo buena madre nuestra buena madre más 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 hasta Buena Madre Buena Madre Buena Madre Nuestra buena madre, nuestra buena madre, buena madre, nuestra buena madre. Y así como nuestra buena madre intercede por nosotros, el de su corazón, el corazón de su hijo, oremos nosotros también por esa mamita que nos acompaña en casa, por ese abuelito, por ese papá que también hace de mamá muchas veces. Entonces, que todo lo que hagamos esté bendecido por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores, entonces, este tutorial es una ayudita más para esa parte evaluativa oral que vamos a tener. Como hemos venido trabajando esta parte de los profetas, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son los profetas, qué es un profeta, quiénes fueron esos que anunciaron la venida del Rey de Reyes. Ese Rey de Reyes que es nuestro amado Jesús, Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús cercano, Jesús perdón. Ese Jesús que vino a mostrarnos el amor, la misericordia y la bondad del Padre, ¿cierto? Entonces, todos aquellos profetas que hemos venido trabajando, que hicieron de una u otra manera esas profecías, que vinieron anunciando que vendría un Salvador, que venían anunciando que llegaría alguien, que nos mostraría una manera y una forma de ver el mundo totalmente diferente. Y qué grande es el amor de Dios que nos dio a su único Hijo, a su primogénito, ¿para qué? Para que se convirtiera en un ser humano de carne y hueso, sintiese dolor, angustia, rabia, impotencia, así como lo sentimos nosotros los seres humanos. Pero qué gran, inmenso es su amor, cuando vino a mostrarnos que había una esperanza, que había una luz, ¿cierto? Vino a demostrarnos que no debemos excluir a nadie, que lo más importante es amarnos todos por igual, aceptarnos todos por igual. Porque no somos perfectos, entonces debemos de reconocer lo que somos dentro de nuestra dignidad, desde nuestro ser único y irrepetible, porque ustedes son únicos y irrepetibles, aunque fuimos creados a imagen de Dios, nos ama totalmente a todos por igual. No hay distinción alguna. Si somos blancos, si somos negros, si somos castaños, si somos lisos, churquitos, morenitos, blanquitos, no. No importa tu raza, no importa tu estrato social. Para Dios todos somos iguales. Así como esos profetas vivieron en sus épocas, circunstancias difíciles, circunstancias o adversidades, también vieron la gloria de Dios desde las bendiciones tan grandes. Entonces, ¿qué bendición más grande que ser escogido por Dios para anunciar, para profetizar? Que no todas las profecías son buenas, listo, perfecto, pero esa era la voluntad de Dios en su momento. Pero el Dios que vino a mostrarnos, Jesús dentro de las profecías que hicieron esas personas antes de que él llegara, antes de que él se mostrara, antes de que él apareciera, fueron muy buenas. Anunciar que vendría un rey de reyes a amarnos, a perdonarnos, a reconciliarnos, a unirnos, a no seguir excluyendo, sino incluyendo a nuestra sociedad. Cómo Jesús vino y reconstruyó la dignidad de todas esas personas que fueron aisladas y las trajo de nuevo a la sociedad. Así muchas veces como actuó la sociedad en ese entonces, muchas veces actuamos nosotros los seres humanos cuando señalamos, cuando juzgamos, cuando criticamos. Y nadie está libre de culpa en este sentido. Muchas veces nosotros los jóvenes o ustedes los niños aprenden eso porque lo ven, ¿cierto? Pero no porque sea malo, esa es la condición del ser humano. Pero que también muchas veces dentro de esa condición de ser humano debemos de recapacitar y decir, bueno, pero si Jesús, el Padre de Dios no nos juzga, no nos humilla, no nos castiga, no nos reprocha, no nos excluye. ¿Por qué nosotros sí como seres humanos? Porque hace parte de nuestra condición de seres humanos, pero también hace parte de nuestra condición de seres humanos reconocer esas cosas que no son tan buenas y convertirlas en buenas. ¿De qué manera? Siendo solidarios, siendo amables, siendo respetuosos, siendo disciplinados, siendo amorosos, siendo agradecidos por lo que tenemos. Qué bendición más grande que en estos momentos estar en casa con papá y mamá. Qué bendición más grande en estos momentos estar compartiendo con todos nuestros familiares, ya sea por medio de una pantalla, pero que sabemos que están ahí. Que por la gracia de Dios seguimos juntos. Entonces, ¿cómo, mis hijos, vamos a hacer en esta parte orativa que vamos a trabajar? Pido disculpas si están escuchando muchos ruidos, pero ha sido un poco imposible hacer estos tutoriales sin los ruidos alternos en este lugar donde yo habito, donde yo vivo. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esos personajes profetas que anunciaron la venida de Jesús, pero también vamos a tener muy en cuenta de qué manera podemos nosotros dentro de nuestra sociedad, dentro de ese núcleo familiar ser profetas. Entonces, quiero que para el día de la evaluación oral tengamos presentes tres preguntitas. La primera, ¿te puedes tú considerar un profeta desde tu fe? Desde esa fe que nos está inculcando papá, mamá, desde la religión que cada uno profesa, sin distinción alguna. ¿Pueden considerarse ustedes profetas desde la fe? Segunda, ¿crees que Jesús es nuestro profeta por excelencia? ¿Creen ustedes, consideran, han vivenciado, han sentido la experiencia de Jesús para llegar a decir que Jesús es nuestro profeta por excelencia, nuestro sacerdote por excelencia, desde la religión que cada uno de ustedes profesa? Tercera, ¿de qué forma podemos nosotros anunciar el reino de Dios desde ahí, desde ese lugar que tú ocupas en casa, siendo el hijo mayor, el del medio o el menor o el cuarto, el quinto o el primo o el único conceptido en casa? ¿De qué podemos, de qué forma puedes tú anunciar al reino de Dios? Estas tres preguntitas las vamos a meditar, las vamos a consultar, las vamos a compartir con papá, con mamá, con mi abuelo, con las personas más cercanas, si están escuchando el tutorial, o las vamos a escribir y les vamos a preguntar. Ves, mamá, papá, ¿será que me puedo considerar yo profeta desde la fe que tú me estás inculcando? ¿Será que podemos creer que Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote por excelencia? ¿Y de qué manera podemos nosotros anunciar el reino de Dios? Porque la profecía era que Jesús venía a anunciar el reino de Dios y Jesús es el reino de Dios. Porque es amor, porque es bondad, porque es misericordia. Lo podemos hacer nosotros desde casa, desde ese núcleo familiar. ¿Podemos decirle al mundo si el ser humano puede cambiar? Si podemos ser diferentes, si podemos brindar amor, si podemos brindarle afecto al que lo necesita, si podemos darle un plato de comida al hambriento, podemos darle un vaso de agua al sediento, podemos consolar al triste. ¿Lo podemos hacer desde casa? Desde mi fe, sí, sí lo podemos hacer. Porque estamos optando por el reino de Dios, por ser grandes personas, por ser excelentes seres humanos, así como lo son ustedes. Porque la primera educación parte de casa y ustedes, mis hijos, en mi clase me lo demuestran. Me lo demuestran cuando participan, cuando se comportan bien, así como lo hacían en el aula de clase también. Yo sé que desde casa la formación es excelente, que nuestra fe aumenta cada día y que nos une una misma creencia. Entonces recordemos esas tres preguntitas para la evaluación oral. Les mando un abrazo, los quiero mucho, que Dios me los bendiga y sigamos ahí, albergando la esperanza de que pronto todo esto pasará. Y que nos volveremos a encontrar con un abrazo, con una sonrisa y con muchas ganas de expresarnos todo el amor que sentimos por medio del amor que nos une en nuestra religión, en nuestra fe. Recuerden, desde la fe que tú profesas, desde la fe que papá y mamá te inculcan, no hay distinción alguna. Nos une una misma fe, un mismo amor por el Padre y por Jesús. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Se cuiden. Nos vemos en clase. ¡Suscríbete al canal!